El Partido Popular escribe su futuro con una fecha muy significativa en la provincia de Jaén. El próximo 7 de octubre está previsto se celebre el Congreso Provincial, una cita, como digo, a la que se vuelve a presentar a la reelección para el cargo el actual presidente provincial, José Enrique Fernández de Moya. Está con nosotros esta noche en nuestros estudios. Bienvenido, José Enrique, buenas noches. Hola, buenas noches y muchas gracias una vez más por su amable invitación. José Enrique, 162 de los 170 miembros apoyan ya y avalan su candidatura un 95%, un 95,3%. Creo que el apoyo es suficiente, más que suficiente, ¿no? Bueno, efectivamente, usted acaba de dar el dato de lo que significan miembros que pertenecemos a la Junta Directiva Provincial del Partido Popular de Jaén, que por lo tanto tenemos ya la condición de compromisario nato, es decir, de derecho a voto y en consecuencia, como usted bien apuntaba, de los 170 miembros que componemos la Junta Directiva, 162 han avalado mi candidatura, lo que representa el 95,3%, que créame, sin lugar a dudas, es un motivo de orgullo y de satisfacción personal, porque voy a por mi cuarto mandato. Cosas del destino, asumí la presidencia del Partido Popular de Jaén un 7 de octubre del año 2000 y será un 7 de octubre del 2012 cuando precisamente vaya a revalidar nuevamente mandato con un apoyo muy sólido y muy importante de mis compañeros, a quienes quiero agradecer públicamente, empezando también por el Partido Popular de Úbeda y del conjunto de la comarca, ese apoyo y esa confianza para seguir liderando el proyecto político del Partido Popular en la provincia de Jaén. Ha hablado ya de algunos de esos proyectos que se van a incluir en su programa electoral, ¿cuál va a ser la base, el grueso del programa? Mire, si yo tuviera que definirle una cualidad que creo que es básica, que es fundamental, sería la formación del conjunto de los cargos públicos. Siempre he dicho que los gestores públicos tenemos la obligación y la responsabilidad de estar muy bien formados y muy bien preparados, porque cuanto mejor preparados y mejor formados estemos, sin lugar a dudas mejor servicio prestaremos al conjunto de la sociedad jendense. Por eso vamos a poner en marcha y vamos a potenciar de una manera muy especial lo que significa la escuela de formación del conjunto de los cargos públicos del Partido Popular, vinculándolas fundamentalmente a dos materias que son muy importantes en el devenir diario de los ayuntamientos, tanto la materia relativa a los presupuestos locales como la materia relativa al planeamiento urbanístico. Y en ese sentido vamos a intensificar esa escuela de formación para que nuestros cargos públicos indudablemente puedan ofrecer al conjunto de la sociedad jendense, a través de esa preparación y de esa formación, pues lo mejor que evidentemente tiene este proyecto político, que conjuntamente con su gente debe ser su preparación. Vamos a poner en marcha por primera vez en la historia del Partido Popular de Jaén, en una provincia eminentemente olivarera, la beca de investigación Loyola de Palacio. Creemos que con ello hacemos justicia y la vamos a convocar durante todos los años, con un carácter anual, al objeto de que se establezca, a través de las bases que apruebe en este caso el Comité Ejecutivo Provincial del Partido, no solo la constitución de un jurado, el importe de dicha beca, sino fundamentalmente trabajos originales de investigación vinculados al mundo del sector oleícola, al mundo concretamente del aceite de oliva. Y después, teniendo en cuenta que ya hemos superado la barrera de los 20.000 militantes en el conjunto de la provincia jendense, vamos también a establecer el Día del Militante. Hay mucha gente anónima que, por ejemplo, en las jornadas electorales están al pie del cañón desde las siete de la mañana hasta las tantas de la noche, cuando se cierran los colegios electorales en jornada electoral, que son los interventores y los apoderados, que hacen un trabajo extraordinario que creemos que es digno de reconocimiento, como lo es también la militancia de base, que se pone, por ejemplo, a meter concretamente las candidaturas en los correspondientes sobres, a participar concretamente desde la parte de atrás en lo que significa el desarrollo de una campaña electoral. Y son tantos y tantos los militantes que de manera anónima contribuyen después al éxito de lo que significa el proyecto político del Partido Popular en la provincia de Jaén, que también vamos a incorporar un día al año como el Día del Militante, fundamentalmente para hacerle ese homenaje, que de manera, sin lugar a dudas, yo creo merecida, se lo merecen desde la perspectiva de lo que significa el desarrollo y el apoyo al proyecto político del partido en el día a día en la provincia de Jaén. ¿Por dónde pasa el futuro del Partido Popular en la provincia de Jaén de la mano de José Enrique Fernández de Moya? Bueno, yo creo que el futuro del Partido Popular, a partir del 7 de octubre, debe escribirse con una palabra por encima de todas. Equipo. Mire, yo siempre lo he dicho, yo solo no soy nadie. Y es más, yo debo agradecer públicamente a mi partido, porque el hecho de que el Partido Popular haya confiado en mí es lo que permite hoy ser alcalde de Jaén, presidente del Partido Popular o senador por esta provincia. Por lo tanto, porque tengo un gran proyecto político detrás, que es el Partido Popular, soy lo que soy. Y, en consecuencia, todo se lo debo en mi carrera política a mi partido. Y yo quiero que, con letras mayúsculas, a partir del próximo día 7 de octubre, seamos capaces de poner encima de la mesa referentes importantes del Partido Popular de Jaén. Que seamos capaces de diseñar un equipo de mujeres y de hombres, hoy alcaldes y alcaldesas, que han ganado las últimas elecciones, que por lo tanto son referentes en su municipio y que constituyen un patrimonio incalculable desde el punto de vista político en la defensa del proyecto político del Partido Popular. Por eso voy a poner encima de la mesa, en la propuesta ante el plenario del Congreso, que debe elegir ese comité ejecutivo, un equipo que mezcle juventud y experiencia, donde le voy a pedir a las nuevas generaciones del Partido Popular que sigan siendo el alma crítica. Los jóvenes reivindicativos, fundamentalmente, con lo que debe ser la apuesta del Gobierno de España o de los gobiernos locales o autonómicos en el proyecto político del Partido Popular hacia los jóvenes emprendedores y hacia el desarrollo y al presente y el futuro de la propia universidad como de la formación profesional. Es decir, estamos hablando de los ámbitos donde se desarrollan los jóvenes. Vamos a poner encima de la mesa un equipo de mujeres y hombres que sean capaces de liderar igualmente el proyecto político del Partido Popular en esos municipios, pero que desde la suma nos permita consolidar este proyecto político que ya ha ganado al Partido Socialista en la provincia jendense y que indudablemente tenemos retos por delante. Por lo tanto, si yo tuviera que definir con una palabra el presente y el futuro del Partido Popular de Jaén, esa sería, sin lugar a dudas, el equipo. Vámonos al ámbito nacional. José Enrique, aprovechamos su presencia esta noche. Hoy aquí su partido, el Partido Popular está llevando a cabo una serie de recortes, lo estamos viendo en los últimos meses, siete meses de gobierno, recortes duros que están siendo además muy criticados por el resto de los partidos, sindicatos, incluso se habla de que se están tocando áreas intocables hasta la fecha y que, según dicen, están haciendo incluso tambalear el estado del bienestar tal cual se conocía hasta ahora. ¿Está usted orgulloso de ello o tiene algo que reprocharle a su partido? Mire, yo, a mí me gusta, probablemente el hecho de ser alcalde de Jaén me sitúa en una cercanía y en una proximidad muy importante al conjunto de la sociedad jendense. Y lo hago pleno tras pleno en el Ayuntamiento de Jaén, como lo hago, por ejemplo, esta mañana he estado visitando concretamente mi ciudad distintas obras y he tenido la oportunidad en menos de diez minutos de pararme con no menos de 25 personas que se acercan al alcalde y que, indudablemente, le ofrecen su parecer sobre distintos ámbitos. Y a mí me gustaría empezar diciendo una frase que me parece que el Partido Socialista esconde porque no le interesa. El mayor recorte social que se ha hecho en España son los más de cinco millones de parados que nos ha dejado el Partido Socialista como herencia al Partido Popular. Y hay que decirle a la gente, y lo ha dicho el presidente del gobierno con el que yo me identifico plenamente, porque pertenezco a un proyecto político, que es el Partido Popular, y hay que estar a las duras y a las maduras, dando la cara y explicando la situación, que la herencia que hemos recibido significa que tenemos que pagar de deuda al año más de 30.000 millones de euros en concepto de intereses de la deuda generada por los socialistas. Eso son cinco billones con B de peseta solo en intereses de la deuda. Que la deuda externa que tiene contraída este país es de un billón de euros. Y que, por lo tanto, tenemos que tomar medida que el propio presidente del gobierno ha puesto encima de la mesa que no le gustan, que no contemplábamos en nuestro programa electoral, pero que la situación es mucho peor de la que nos dejaron y nos habían contado los socialistas. Nos dijeron que el déficit público era del 6% y resulta que el déficit público se ha acercado al 9% del PIB, 30.000 millones de euros más. Y, en consecuencia, al final España tiene una encrucijada. Si a España no le prestan dinero cada vez que nosotros acudimos a los mercados y, en consecuencia, se nos está pidiendo que paguemos un tipo de interés cada vez más alto, si no se nos presta y nosotros no podemos pagar, no podemos financiar los servicios públicos del conjunto de la nación española. Pero esto tiene nombre y apellido. El PSOE siempre representa paro, ruina, despilfarro y déficit. Ocurrió con Felipe González. Y, en ocho años, con José María Aznar al frente de la Moncloa, pusimos a este país en la senda del euro y en la senda del crecimiento. Y ahora estamos pidiendo sacrificios importantes por una herencia envenerada de Zapatero, Rubalcaba y el PSOE que han arruinado este país. Y este país tiene que hacer ahora esfuerzo que, indudablemente, permitirán, dentro de pocos años, volver a situar a España del sitio donde nunca debió salir, donde, desgraciadamente, Zapatero, cuando decía que estábamos en la Champions League del sistema económico y financiero, era rigurosamente falso. Nuestras entidades financieras tenían un agujero brutal que los socialistas, bajo ningún concepto, quisieron meterle mano desde la perspectiva de sanear, en este caso, a las entidades financieras. Y ahora nos está tocando a nosotros hacerlo. Y, evidentemente, son medidas que resultan complejas, que resultan difíciles. Pero, por favor, que no se engañen. Socialistas y comunistas en la Junta de Andalucía han efectuado ya un primer recorte de 3.500 millones de euros. Yo puedo decirle que, como alcalde de Jaén, a mí todavía, socialistas y comunistas, no me han pagado las ayudas a la dependencia relativas a los meses de mayo y junio en el Ayuntamiento de Jaén. A mí no me han pagado las ayudas de las escuelas infantiles municipales, de las guarderías. Y la Junta de Andalucía está despidiendo a gente. Mire, el primer ayuntamiento de esta provincia que ha despedido a gente tiene nombre y apellidos. Torre Perogil. Igual a PSOE. Por lo tanto, ¿qué partido socialista es el que está hablando en la provincia de Jaén que está despidiendo gente en la Junta de Andalucía, que está despidiendo gente en los ayuntamientos donde gobierna y que ha llevado a España a una situación de ruina? El Partido Popular ha perdido, hoy además, se ha dado a conocer el dato, cuatro puntos de estimación de voto en el mes de julio, según el barómetro del CIS, un barómetro realizado antes de que el presidente Mariano Rajoy diera a conocer los últimos recortes. ¿Qué opina de ello? Mire, a mí me gusta, probablemente por la experiencia, porque ya llevo 25 años en política, tomar las encuestas fundamentalmente en un análisis con mucha sensatez y, sobre todo, con mucha prudencia. Yo tengo un amigo que es experto en encuestas, que además es un sociólogo, y que siempre me decía, cuando por ejemplo era candidato a la alcaldía de Jaén, que una encuesta te da la foto fija determinada del momento, que dos encuestas te pueden describir más o menos una situación y que tres encuestas te pueden marcar una tendencia. Pero la verdadera encuesta es la de la surna. En el análisis que usted acaba de hacer, hay una parte que efectivamente dice que el Partido Popular retocede cuatro puntos, pero dice que el PSOE no sube nada. Es evidente que los españoles tienen muy claro que el Partido Socialista representa paro, déficit y despilfarro. Y es evidente que nosotros estamos en un momento donde se están tomando medidas que, indudablemente, tienen rechazo social y que, en consecuencia, pasan esa factura política momentáneamente. La encuesta, tomémosla en el momento en el que se produce, esa foto fija que siempre te da una encuesta, pero que queda claramente sesgada desde la perspectiva del momento en el que se realiza, pero queda mucha legislatura por delante. Y fíjese ya también la prudencia con la que nos tenemos que tomar las encuestas, desde la perspectiva de lo que significa que, al final, cuando a la gente ahora le pregunta si puede estar o no de acuerdo con una medida que, de manera directa, le puede afectar, pues, indudablemente, puede manifestar su rechazo. Mire, el Gobierno de España antepone cualquier tipo de interés en este caso político, es decir, cualquier tipo de interés electoral al beneficio que necesita la nación española. Y no es que tengamos opción. Tenga usted en cuenta que si nosotros no tomamos esta medida, van a venir otros a tomarlas por nosotros y van a ser mucho más duras. Pero esa explicación la tiene que dar el Partido Socialista y, de manera muy especial, el señor Rubalcaba. Una última cuestión. Con este panorama de recortes de, evidentemente, complicada situación económica a la que nos enfrentamos y un futuro del Partido Popular, del que hablaba usted anteriormente, ¿cómo se conjugan o se congregan ambas cuestiones y cómo se ve el futuro en cuanto a inversiones locales? ¿Se prevén nulas? Bueno, mire, cuando nosotros hablamos de lo que significa el desarrollo del gasto público, es decir, vinculado a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, hay que tenerlo en cuenta en lo que significa nada más y nada menos que el escenario económico en el que nos movemos. Pero debo significarle que, por ejemplo, cuando hablamos de las inversiones de la Junta de Andalucía, socialistas y comunistas, a la provincia jendense, al igual que a la ciudad de Úbeda o a la comarca de La Loma, la tienen prácticamente relegada. Llevamos hablando 15 años de la famosa autovía Jaén-Úbeda y todavía ni siquiera tenemos terminados determinados tramos que significan Jaén-Mancharreal, Mancharreal-Baeza y Baeza-Úbeda. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo sí quiero felicitar al Gobierno de España, por ejemplo, por lo que ha sido una medida que ojalá se hubiese puesto en marcha antes, el plan de pago a proveedores. Hemos conseguido en esta provincia un montante superior a los 320 millones de euros. Estamos hablando de un montante, nada más y nada menos, de cerca de 54.000 millones de pesetas que hemos conseguido salvar miles de empleos de administraciones públicas a las que se le prestaba un servicio, pero no pagaban y si no pagaban, evidentemente, a esas empresas, las empresas no pagaban a sus empleados y los despedían. Por lo tanto, estamos hablando de un Gobierno que ha sido tremendamente sensible, por ejemplo, al poner en marcha el plan de pago a proveedores. Los socialistas decidieron dilapidar el terreno, nada más y nada menos que abonando un terreno que era el plan E, que generó empleo en precario, que al final la gente se fue al paro y obras, incluso algunas de ellas faraónicas, como por ejemplo ocurrió en la ciudad de Jaén, más de 8 millones de euros inacabadas, no terminadas y que no sirven. Por lo tanto, como usted comprenderá, yo quiero desde aquí felicitar al Gobierno de España por ese plan de pago a proveedores. Pero también quiero felicitar al Gobierno de España por lo que significa el compromiso con la A32, con la Linares Albacete, que fue la única obra que paró Zapatero y Rubalcaba en Andalucía en un agravio comparativo a la provincia jiennense. Y esa obra, ahí está, ocho tramos establecidos en los presupuestos generales del Estado por el Gobierno del Partido Popular y puestos encima de la mesa el pago de las expropiaciones. Y quiero felicitar al Gobierno de España porque ya se ha abierto de Espeña Perro y lo ha hecho un Gobierno del Partido Popular y ya se ha activado el almacenamiento privado y en una provincia eminentemente oleícola hemos llevado a cabo una rebaja fiscal muy sustancial que sin lugar a dudas es una mejora desde el punto de vista tributario para miles y miles de familias de agricultores. En definitiva, tenemos un Gobierno extraordinariamente sensible con la situación de la provincia jiennense, eso sí, teniendo en cuenta la absoluta ruina que nos han dejado los socialistas en España y en la provincia jiennense. Nos quedamos con esa fecha de la que hablábamos al principio, ese 7 de octubre, en el horizonte, pendientes de lo que da de sí y lo que va a ofrecer el Partido Popular en este sentido. José Enrique Fernández de Moya, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches.